Pues es para los delitos menores y personas que tienen felonías. Y sabemos que casi uno en tres personas que son ciudadanos que viven en Estados Unidos están impactados. Eso quiere decir que muchas veces es muy complicado para esas personas conseguir crédito, empleo, casas, viviendas, préstamos. Entonces totalmente eso afecta el récord de esas familias y no pueden salir de ese peligro. Entonces con esta proposición que pasó ya tenemos servicios y estamos estableciendo pues este programa dentro del condado ahorita. Y hoy día es la primera vez que se va a ofrecer y sabemos que hay mucho, mucha necesidad. Mucho más que yo pensaba, pero estamos aquí trabajando con también nuestros amigos del sindicato UFCW, con Chirla, creo que están, Carecen, Carecen y otros grupos. Esperamos hacer otros juntas como esto. Pero inmediatamente es importante porque lo que está pasando con el peligro de administración de Trump. Y esto sí va a ayudar a mucha gente, no solamente a los inmigrantes, pero a mucha gente que son nacidos aquí también. Y yo veo que es una oportunidad, una segunda oportunidad para mucha gente y sus familias.